Hola, buenas. Estamos en el podcast de salud de Asunción Clínica junto con Diario Vasco y Saludalia. Hoy tenemos con nosotros al doctor Yenes, jefe del servicio de cirugía plástica de Asunción Clínica y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son todas las opciones existentes para la remodelación corporal. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bueno, vamos a empezar un poquito, vamos a ir al grano. ¿Qué se puede hacer o podemos remodelar nuestro cuerpo, diferentes formas de nuestro cuerpo con cirugía? Sí, bueno, nosotros aquí en el equipo de cirugía plástica hacemos lo que comúnmente llamamos cirugía de contorno corporal, ¿no? Que más allá de la liposucción, pues que todo el mundo conoce, que es lo que típicamente se conoce, ¿no? Pues tenemos también otras cirugías como puede ser la abdominoplastia o el lifting de brazos y de muslos, que es la cloroplastia, la brachoplastia. Y bueno, pues al final son técnicas que cada vez están más demandadas, cada vez nos las llaman nuestros pacientes, cada vez las hacemos más y al final son técnicas muy seguras. Y bueno, pues la liposucción como tal es una cirugía no es para adelgazar. Hay mucha gente que viene a la consulta y dice, quiero perder peso, doctor, hágame una liposucción. Y nosotros siempre les dejamos claros a nuestros pacientes que no es para adelgazar, sino que lo tenemos para remodelar ese contorno corporal, para eliminar esos depósitos de grasa localizados. Y al final, pues devolver esa silueta más estilizada, ese contorno más natural al cuerpo, ¿no? Si te parece, Ricardo, vamos a ir por partes del cuerpo. Así vamos repasándolas, ver hasta dónde, qué expectativas reales pueden tener los usuarios y al final qué implica desde el punto de vista más quirúrgico. ¿Abdomen, abdominoplastia? ¿Qué expectativas podemos tener? ¿Qué tipo de cirugía es? Bueno, pues la abdominoplastia es una cirugía que realizamos en aquellos y aquellas pacientes que tienen un exceso de piel, no solo de grasa, no solo de volumen, sino tienen como una piel descolgada en el abdomen. Y eso es muy típico después de los cambios de peso, pues pacientes que se han sometido a una cirugía bariátrica y han perdido pues 40, 50, 60 kilos, esa piel se descuelga. Luego también es muy típico dentro de las mujeres que han sido madres, sobre todo que han sido madres varias veces, y pues esa distensión del abdomen, la vuelta a retraer, vuelven a distenderse, vuelven a retraerse. Al final la piel sufre, la piel se descuelga, la piel ya no se retrae como al principio. Y bueno, pues es una cirugía en la que con una pequeña incisión, bueno pequeña, suele ser unos 20-30 centímetros en la parte baja del abdomen, que se camufla perfectamente con la ropa interior, conseguimos eliminar todo ese exceso de piel sobrante, esa piel que sobra, que cuelga, y le devolvemos un abdomen plano, por así decirlo, mejorando la calidad de la piel. Y bueno, pues es una cirugía que suele ser, vamos, la gente está muy contenta y es muy satisfactoria. O sea, por dejarlo claro, si tenemos un contorno abdominal considerable, la abdominoplastia no es necesariamente la solución, o primero habría que adelgazar ese exceso de grasar. La idea es primero perder peso y después, cuando ya tengamos un peso estable, nosotros siempre recomendamos hacer todas estas cirugías de contorno corporal de las que vamos a hablar hoy, siempre recomendamos a nuestros pacientes hacerlas cuando tengan ya un peso estable. Como hemos comentado, pues es gente que ha perdido mucho peso y tal, al final esa gente fluctúa mucho en el peso. Y nosotros siempre recomendamos que tengan unos 5 o 6 meses de peso estable, mantenido en el tiempo y con la intención de seguir manteniéndolo. ¿La abdominoplastia es una intervención ambulatoria? ¿Requiere ingreso? Bueno, es una cirugía que hacemos con anestesia general, la hacemos en quirófano y normalmente solemos dejar una noche ingresadas a nuestros pacientes. Al final, lo hacemos por seguridad, por tener los pacientes controlados durante las primeras horas y si hacemos una intervención, pues a la mañana del día siguiente se pueden ir a casa sin ningún problema. Bajemos un poquito. La zona de cartucheras, muslos, etcétera, ya nos has hablado que esto sería la liposucción. Sí, para tratar los muslos, cuando al final es como en el abdomen, cuando tenemos un acúmulo de grasa localizado, podemos hacer una liposucción. Por ejemplo, la zona de los trocánteres o comúnmente conocida como las cartucheras, podemos hacer una liposucción de esa zona, la cara interna de los muslos, alrededor de las rodillas. Son zonas que, sobre todo las mujeres, típicamente acumulan grasa en esas zonas y grasa que muchas veces es difícil de eliminar con ejercicio y con dieta. Entonces, hay veces que ya el único recurso es la liposucción y por eso acuden a nosotros en la consulta muchas veces. Y bueno, eso es. Por otro lado, cuando tenemos, muchas veces también relacionado con las pérdidas de peso, cuando tenemos esos excesos de piel, esa piel que cuelga, sobre todo en la cara interna del muslo, lo que hacemos es un lifting de muslos o cruroplastia, como lo llamamos nosotros. Y al final, con una incisión que se camufla en la ingle perfectamente, conseguimos eliminar toda esa piel que sobra, esa piel que se está descolgando, ¿vale? Para devolver ese contorno, esa firmeza y conseguir unos muslos más tersos, más firmes y de esta manera eliminar todo eso que sobra. Y además, en estos casos, cuando sobra mucha piel, tiene la piel más flácida, hay como un colgajo de piel ahí, pues que muchas veces molesta al caminar, se irrita. Entonces ya no solo es la estética, sino que también estamos mejorando mucho la función, ¿no? La funcionalidad y la calidad de vida de nuestros pacientes. Eso también no lo he comentado, pero con la abdominoplastia también pasa. O sea, hay gente que tiene un faldón de piel y de grasa muy grande en el abdomen y, bueno, pues también genera irritaciones. Y al final, con estas cirugías, es que es muy importante también que ya no solo es estética, ya no solo es el corto corporal y devolver una silueta estilizada, sino es también mejorar la calidad de vida muchas veces en nuestros pacientes. Sí, eso es importante. A veces se nos olvida que ese factor también está en juego. No sé si esto es una leyenda urbana o es cierto, por eso te lo pregunto. Esos acúmulos de grasa que se retiran, ¿esto quiere decir que, por lo menos en esa zona, ya nunca más volveremos a engordar? ¿Ya nunca más acumulará grasa al quitar esos nódulos de grasa? Bueno, nosotros lo que hacemos al quitar esos acúmulos de grasa con la liposucción es eliminar esas células de grasa. Entonces, esas células no vuelven a aparecer. Lo que puede pasar es que si una paciente vuelve a engordar, vuelve a coger peso, las células que quedan se hacen más grandes. Al final, nosotros en el cuerpo tenemos una cantidad limitada de adipocitos, que son las células de grasa. Entonces, nosotros eliminamos esos adipocitos, y dejamos otros. Algo de grasa siempre queda, siempre hay que dejar. Entonces, claro, si sube de peso el paciente o la paciente, las células que le quedan aumentan de tamaño. Entonces, no es que se le vuelva a acumular grasa en el mismo lado, es que engorda de manera proporcional, por así decirlo. Y, digamos, realmente, por eso siempre, es lo que te he dicho al principio, hacemos estas cirugías cuando tenemos un peso estable, no cuando vamos a tener fluctuaciones en el peso y tal, pues para tener unos resultados definitivos, unos resultados estables y duraderos en el tiempo. Vale. Subamos arriba. A las mujeres especialmente, nos suele preocupar mucho cómo cuelga la piel del interior del brazo. ¿Eso también se puede tratar? Efectivamente, eso también lo podemos tratar. Cuando tenemos... Hay gente, lo que comentas tú, que tiene la piel del interior del brazo, pues que le cuelga un poquito. Comúnmente he llamado a las de murciélago, ¿no? Pero hay otras veces que lo que tenemos no es piel, sino tenemos grasa también. Entonces, es una zona que también se puede tratar con liposucción. Como he dicho al principio, al final es para depósitos de grasa localizados, hay gente que se le acumulan en el brazo, y también es una zona que podemos tratar y solemos tratar con liposucción. Y bueno, luego lo que comentabas tú, pues esa piel que cuelga, esa piel que sobra en el brazo, sobre todo con el paso de los años, ¿no? Las mujeres ya cuando empiezan a tener más edad suelen tener y preocuparse más por este tipo de piel que cuelga ahí. Y lo que hacemos es una brachioplastia, o comúnmente conocido también como lifting de brazos, ¿no? Entonces, en la cirugía hacemos una incisión en la cara interna del brazo, que luego queda camuflada y con la ropa no se ve, y eliminamos toda esa piel que sobra, esa piel que cuelga, y al final devolvemos al brazo ese contorno más estilizado y devolvemos la firmeza al brazo, esa firmeza que ha perdido con el paso de los años. Ya para terminar, se ha puesto muy de moda en los últimos años los glúteos prominentes, y hay muchas personas que se los están operando. ¿Es un tipo de cirugía que vosotros recomendáis? ¿Funciona? ¿Tiene buenos resultados? Bueno, pues al final tenemos que analizar cada caso y cada paciente, ¿no? Nosotros aquí en la consulta siempre hacemos un estudio detallado, de manera individualizada en cada paciente, y siempre pues le recomendamos lo que más le puede convenir. Sí que es verdad que hay gente que tiene más acúmulo o más desarrollo en la zona del glúteo, hay gente que tiene más volumen y gente que no tiene prácticamente nada de volumen. Entonces, nosotros siempre recomendamos a estos pacientes, cuando no tienen nada de volumen, pues podemos añadir algo de volumen y mejorar un poco la silueta, el contorno del glúteo, cuando ellos lo desean, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones para tratar el glúteo, para aumentar el volumen del glúteo. Por un lado, podemos poner unos implantes de glúteo, unos implantes de gel de silicona, que al final serían parecidos de los que utilizamos para el aumento de mama, pero bueno, pues tienen una forma un poco diferente. O por otro lado, tenemos la lipotransferencia. Muchas veces, en estos pacientes que hemos hablado, que hacemos liposucciones, esa grasa que eliminamos de una zona del cuerpo, la podemos llevar a otro lado del cuerpo y hacer un injerto graso en otro lado del cuerpo y es muy típico, cada vez más, que nuestros pacientes nos pidan esa grasa. En lugar de desecharla, pues transferirla al glúteo y aumentar un poquito el volumen del glúteo. Es que esto es muy interesante, quitar de donde no quieres y ponerla donde quieres. Esto es muy interesante. Bueno, creo que por hoy ya hemos terminado. Muchísimas gracias por la conversación y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo.